Acá, desde el TECONTROL, vamos a compartir con la conferencia de esta audiencia pública de San Luis, ¿no? Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Los hemos convocado para comentarles acerca de la audiencia pública que se va a llevar a cabo el día 12 de agosto a las 10 de la mañana en instalaciones del Centro Cultural. Referida a la nueva solicitud de readecuación tarifaria por parte de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada respectiva a los servicios de saneamiento, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con agua y cloacas y el servicio de energía eléctrica. Bueno, desde SPL ha formulado un nuevo pedido, nosotros recibimos toda la información, recibimos también información de parte de la Secretaría del Municipio y estamos haciendo el análisis, es obligación del ENCOCEP desde la modificación de la ordenanza 60-50, convocar a la audiencia pública, por lo tanto vamos a llevar a cabo la convocatoria, desarrollar la audiencia y luego emitiremos el dictamen correspondiente. ¿Cuánto sería la audiencia pública? La audiencia pública es el 12 de agosto a las 10 de la mañana. ¿Cuánto sería el porcentaje? Lo que están solicitando de aumento es lo que tiene que ver con saneamiento, un 29,10% aproximadamente y energía eléctrica, un 14,66%. Bueno, es una buena importancia. Es importante, está dentro de los parámetros de la inflación de los últimos dos meses y tiene que ver en gran parte con algunos acuerdos paritarios y con lo que he referido a energía, perdón, a saneamiento, tiene que ver con el aumento del agua en bloc. La cooperativa estuvo ayer emitiendo un comunicado sobre el aumento de la energía mayorista, también hubo aumento del agua, por lo tanto todo eso tiene influencia en lo que ellos están solicitando. Por supuesto en el expediente aparece toda la documentación al respecto. ¿También con la situación de Camesa? La situación de Camesa también tiene que ver, pero bueno, no es lo que más está afectando en este momento la solicitud del aumento de energía. Lucía, con los últimos cortes de agua, con el tema de la turbidad y demás, ¿cómo van a trabajar desde el INCOSEP? Teniendo en cuenta que fueron bastantes días, ¿no? Bueno, justamente por eso ahora yo me estoy yendo al Consejo Liberante a ver si podemos mantener una charla y ver cómo podemos resolver esta cuestión, porque tenemos tenido muchos reclamos en ese sentido. La ordenanza no prevé en este momento nada que tenga que ver con la restitución de días. También hay una cuestión compleja referida al hecho de que el agua no se valora en cuanto a consumo, sino que es una suma fija, por lo tanto es más complejo hacer la restitución de los días en los que no hubo servicio. Por lo tanto vamos ahora a tratar de llegar a un acuerdo con la cooperativa y por supuesto negociándolo con los concejales, que son los que por ahí pueden llegar a generar alguna modificación en las ordenanzas en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que van a proponer ustedes o van a tratar de dialogar con los concejales? ¿Tratar de que no se descuenten esos días de corte o cómo lo van a manejar? Ver si existe alguna manera de resolver, primero preventivamente, el hecho de que no sucedan estas cuestiones, que sabemos que tienen que ver con las cuestiones climáticas, pero ver si se pueden tomar medidas preventivas. Lo mismo con vistas a el servicio que se presta durante los meses del verano, vieron que siempre estamos con los cortes programados, etc., y ver si eso también se puede de alguna manera prevenir. Ver si podemos conseguir alguna otra manera de resolver la escasez del servicio en los momentos en los que no se puede hacer de otra manera. Sabemos que hay mucha gente que tiene problemas para acercarse a los cargaderos de agua. Todos esos temas vamos a discutir poco, vamos a llevar desde el MCOSEP para discutir en la reunión. Gracias.